Música 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 y Así, 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 bailar Si no se deja de nada, ya no pago en el rey Que no hay nada en el que un lado, pues ya no puedo pedir Pero voy a una fiesta diferente a la de mí Yo lo digo que este mal es solo voy para mí Yo estoy con la cariña, yo voy a la gente Como ya no pueblo eso voy para mí Y lo siempre está缓ardado que no perdía Yo voy a la vua taquena, yo veo No puedo pedir Y ya no puedo sait Y ya no quiero Y ya no quiero No puedo saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!